Agentes judiciales destacados en la Unidad Regional de Buenos Aires solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar el cuerpo de un hombre que fue localizado sin vida ayer, a eso al mediodía en el lugar conocido como Tres Ríos de Volcán, propiamente en una finca de Palma, donde peones divisaron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. En la inspección realizada en el sitio no se ubicaron indicios de violencia, se trata de una persona adulta en reducción esquelética, no portaba ningún documento de identificación, nadie lo identificó y tampoco se tienen datos de personas desaparecidas en la zona. Por las características físicas y ropas podría tratarse un hombre nicaragüense trabajador de la zona, se presume de 22 días a un mes de fallecido, al momento vestía botas de hule, pantalón jeans, camisa azul. Si alguien tiene informes sobre su identidad se puede comunicar al 808-645 de la línea confidencial del organismo de investigación judicial. ¿Por qué naturalidad se puede comunicar al 808-775 de la street? No. No. No.